Este viernes inicia la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FIG, con la presencia de Chile como invitado de honor. Del 8 al 15 de marzo se podrán disfrutar 295 filmes de ficción y documentales de distintas partes del mundo. La selección oficial estará en competencia por el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana y el Premio Magui para Ficción y Documental de cualquier parte del mundo. La actriz mexicana Blanca Guerra será homenajeada con el Premio Mayahuel de Plata a su trayectoria, junto con otras figuras destacadas del cine, como el director estadounidense Woodson, la productora española Esther García y el productor chileno Juan de Dios de Reín. El Talent Campus, programa de formación de estudiantes, tendrá para deleite de los asistentes al Eugenio Caballero, diseñador de producción y arte de la multipremiada, Roma, Kevin Scott del ámbito de animación y efectos especiales, y al actor mexicano Diego Luna. Luna.